Este sistema de muy buenas a todos chicos y chicas qué tal, cómo me estáis? porque estoy bastante bien y me vas a comentar al dazos del capítulo numero 5 de Dark Gathering a lo cual, pues bueno capítulo 4 eeeeh Es que me encanta la foto de aquí, lo dije en directo, lo dije en la base, lo vuelvo a decir aquí, es que me pone perracos ahí, en fin, centriémonos. El capítulo, pues básicamente, nos cuenta las cosas de la maldición que nuestra querida Yayoi-chan, pues básicamente quiere hacer desaparecer, obviamente quiere hacer desaparecer la maldición a Ketaro, pero a la vez se le quiere hacer a Aiko. Y claro, le dice la decisión de, en plan de, o vas con nosotros y nos ayudas, o bueno, pues en una vida normal y como tú quieras. A lo mejor, pues nos ha creído que Ketaro sigue rayado, pues porque no sabe qué hacer, dice obviamente, sabe que quiere quitarle esa maldición a Aiko, porque obviamente él se sigue lanzando la culpa de que Aiko esté maldita. Pero, a la vez, dice, o sea, quiere ayudarla para sacarla, pero a la vez, en plan, no porque sabe que quiere llegar a una vida normal, porque sabe que si se mete más a ese, o sea, va a meterse al mundo que más quiere evitar. O sea, es una contradicción, pero a la vez, no. Pero bueno, nuestro querido Ketaro, pues básicamente, lo va a meditar antes de decirle algo a Yayoi y por algo más. Obviamente, recordemos, la misión de Yayoi es encontrar al ser que se llevó a su madre, para obviamente matarlo y recuperar a su madre. Como digo, al final, pues básicamente va a pensarlo y lo que hace nuestro Ketaro es ir a la universidad con Aiko, que van a llegar tarde, muy bien, primer día llegamos tarde. Y pues nada, al final se presenta, vemos que Aiko es súper mega ultra, hiper popularísima. Y pues nada, que por cierto fue a Yayoi, porque dice que no tenía clase y poca cosa más. En fin, luego van ahí, súper mega popular, digo Aiko, repito, súper mega influencer y Yayoi y Ketaro están flipando. Así que pues nada, hasta que Yayoi se queda con Ketaro ya sola, es normal, y mientras, pues la popo de Aiko haciendo sus cosas. Así que pues nada, de hecho, recuerdo que Yayoi, como lo sabía, pues básicamente lo descubrió porque le enseñó una foto. Que al final la gente tenía razón, que decía, en los comentarios decía, esa foto que le enseñó el capítulo 2, pues parece en las manos de mujer, no sé qué, por las uñas, no sé qué. Y la gente decía, me, no sé qué, no sé cuánto, en fin. La gente que ha visto el manga, ¿vale? No la que la ha visto. En el caso. Al final, ¿qué ha visto? Una foto de la mano de Aiko. Bueno, más que eso se dio cuenta porque parecía que decía, pero si es la mano izquierda o derecha, que recordáis, y la de Ketaro es la otra. Y claro, obviamente nos damos cuenta de que Aiko tiene en las dos manos los guantes. Con lo cual, pues le enseñé a los capellas que me dio un puto asco y yo dije, coño, y estaba justo, no sé qué hora era, pero es que me dio un puto cago. Y dije, coño, che su madre, Aiko. Pero bueno, al final pues lo acabé descubriendo y tal, y pues la cosa más, que a saber cómo libera el estrés Aiko, esa es mi duda. Pero bueno, nuestra querida Aiko está ahí, maldita, porque recuerdo, y nos vuelvo a recordar aquí Ketaro, de que ves por culpa de ella que se maldijo, que obviamente y tal. Así que pues nada, repito, están en la universidad, dicen que activa es meterse y tal, y pues nada, no sabe a qué meterse a Ketaro, y obviamente Aiko quiere meterse a una de terror. Pero obviamente eso que dice que Ketaro no quiere porque se va a recadar, así que nada. Se acaba molestando y enfadando un poco a Aiko y tal, y al final pues básicamente por los puchelitos que pone Aiko, pues Ketaro acaba aceptando y dice, venga, vamos a hablar de prueba al menos. Y a tomar por culo, no quiero saber más. Vale, a prueba y tal, está un profesor todo loco y tal, que obviamente recordemos a Aiko le gusta el terror, cosa que Ketaro lo odia. Pero bueno, va al profesor y tal, le ponen la cinta y tal, diciendo esta maldita, que no sé qué, que no sé cuánto. A lo cual vemos a una persona que está ahí sentada, mirando la cámara fijamente y no sé qué, hasta que de repente vemos una especie de sombras y pues básicamente quiere, se va a ir al otro lado quemándose, con lo cual peor, porque esas sombras están incitando a que se quemase. El caso es que de repente cambia la imagen y vemos a otra persona distinta, de repente vemos a Ketaro ahí sentado y riendo y pues acaba ardiendo. Lo cual da mal rollo y nos cagamos todos. Bueno, todo el mundo lo ve, todo el mundo flipa, dice el sensei, pero qué raro. Dice, si esto no me ha pasado no sé qué, de cuánto tengo y a preguntarle a alguien no sé qué Y se va corriendo y está El caso que, bueno, ya yo dice que está maldito, o sea, cinta, que no sé qué Y que tiene que hacerlo ver que el mismo sujeto que ha hecho la maldición se queme y ya está Y te liberará de ti, para que no te quemes Que de hecho empieza, y va a empezar a quemarse qué Pero al primer intento que empieza a verlo se empieza a quemar la mano y todos flipamos Así que la decisión es ir a su casa de Eiko para, básicamente, amenazar a la entidad Y que Ketaro sea libre y no le amenace ni nada, así que básicamente tienen que ir corriendo pero en el coche Pero no puede porque básicamente, recordemos, se incendia y como se incendie se explota Y a la vez se va con Yayoi en coche Y si hay algo que me da, también puede hacer que explote gente, que muera gente quemada o hay otras cosas y muera más gente y tal A lo cual pues acaba decidiendo nuestra querida Eiko, hablándolo tranquilamente con Ketaro, que vayan ahí y tal A lo cual van en coche y se van a atrejar y todo, para que no se quemen y exploten y nadie muera Así que van a toda gas por toda la ciudad hasta llegar a casa Y llegan a la justa porque casi explota en la cara, o sea, casi se quema toda la mano Ketaro, que de hecho le habían vendado y todo para que no se quemase y que quemase la tela Y que estuviera desnudo por cierto Tanto importante que estuviera desnudo Y nada Al final llegan a las justas, repito, a las justas por poco le quema Ketaro Acaban llegando Y bueno, poco más que alcanzar, que ya básicamente ya está en casa Y ya la entidad acabó, le acabó amenazando, acabó cagado y poca cosa más Que al final sacó información diciéndole de que en verdad murió acosado, tal, no sé qué Y que le están atosigando e incluso su familia y todo Y al final decidió hacer eso y ya está, la gente se rió y no le ha ayudado y nada Y quería vengarse y por eso hizo lo que hizo Y por eso maldice a toda la gente que ve la cinta En fin A la vez me acaba de recordar que se me iba Le dice Ketaro cuando iban ahí en el coche y tal Que dice que no quiere que vaya ella porque no quiere que le pase algo malo No quiere volverla, que vuelva a cometer el mismo error Y que salga herida alguien más por su culpa Que le importa A lo cual pues bueno, eso después nos va a recordar de nuevo al final del capítulo Y vemos que Aiko entra en su cuarto y tal, tranquila, después lo ha dejado a Ketaro Y ahí en su cuarto y pues bueno Pues Aiko entra y hay como una especie de mini Mini casita, bueno mini casita no, más bien como una especie de mini pared así Mini cubierta así Y... Bueno mini paredes coño, la toma por culo más fácil Y vemos que de repente hay un montón de fotos y un ordenador y tal Y de repente Aiko pues nos mete... Nos está diciendo que... Ay, Ketaro, siempre preocupándote por mí Ya lo hice en el pasado con eso Cuando me contagio... Pues así decirlo, me contagio, no me acuerdo las palabras de eso, ¿vale? Y... Y ahora igual Ay, como vas a estar siempre Me encantará verte el día de mañana Y pasado mañana Y siempre Y vemos ahí esa mirada Que repito, a mí no me lo cague Me puso perraco Y de paso se veían todas las fotos de... Que he dado desde pequeño Aiko, estás enferma Pero me pone en cacho, no sé por qué Esa cara de Aiko Y ponga cosa más Repito, a Kanahanasawa, que repito, es Kanahanasawa, la Saiyuu, ¿vale? Y que hubiese quedado en plan de... Como así, como un poquito más terrorífico Lo hubiese quedado mejor y... Me cagaba y a la vez me excitaba Pero bueno Le acaba bastante bien a Kanahanasawa El caso Si ha acabado el capítulo Vemos que Aiko ya está obsesionadísima Y enamoradísima de Ketaro Ya ni modo ya, cuidarnos De verdad me encantó En fin, capítulo número 5 Fiesta de bienvenida Ketaro participa en una nueva fiesta En un círculo, en un viaje Pero no puede hacer amigos Para conocerse más profundamente Se dirige a la segunda fiesta Por invitación del presidente Nagayama Pero el club de viajes Esconde una verdadera... Una verdad aterradora Me quiero cagar, ¿eh? Otra vez, por favor Vale, vemos aquí a Yayoi en su cuarto Y tal, con Kage Gracias Yayoi Me voy a cagar más aún Luego de repente vemos que alguien está... Bueno, está Ketaro Parece que alguien le está agarrando Parece, porque no pasa su mano Vemos que Ketaro está atado con gafas Y... Tapado Y con una cuerda en el cue... Uff... De repente vemos que hay una especie de demonio O algo así Que se está comiendo Voy a la boquita rápido Porque... Y te, ¿sabéis? Se está comiendo la cabeza de alguien y tal Vemos aquí a Yayoi Con su ojito mirando a imagen al demonio Yayoi en la cama El muchichima Yayoi Qué linda y quita Y mazo de peña como perturbada O... Cómo decirlo En la mierda mentalmente Ya se la suda No sé cómo decirlo Pero están idos y llorando Y no espero que sea llorando Y no sea sangre Lloro Ni el otro sangre Espero En fin Mucho lo espero, la verdad Vamos a ver avances Si quieres disfrutarlo lo comentamos Y a ver quién nos trae el capítulo número 5 Para el domingo No, 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 no 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 No, no No, no 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 ¿Eso es lo que se encuentra en el primer momento? ¿Eso es lo que se encuentra? ¿Eso es lo que se encuentra en Kétaro? Vemos aquí a Keteros, pero está todo bien el audio y tal, para que no... Si está todo bien. Ok, vale. Vemos a Keteros mirando por un lado para otro, nervioso, con gafas, no sé por qué. Keteros se encerró una vez en su habitación, aislándose de todos los demás. De todos los demás. Vemos aquí a Aiko y Yayoi mirando algo. Me encanta, es que te lo juro. Esa doble persona que tiene Aiko, que de repente en plan de... ¡Ah, lloras Kunei! Y de repente cuando está solo en el cuarto en plan de... Keteros... Así, ¿sabes? Tipo bestial. En fin, vemos aquí a alguien dándole el apoyo a Keteros. Un poco nervioso, repito. Y riéndose con una sonrisa que no me inspira confianza. Aiko y mirando un poquito sonrojada a Yayoi. Algo lo habrá dicho en plan de... Ya. Son a Keteros, ¿no? Está bueno. Ahora espera volver a encontrar compañía. O sea, Keteros nervioso, parece ser que... Es frío, no sé coño. Pero cuando se anime a socializar encontrará lo que busca. O algo más iniestro. A menos si está Yayoi en el coche. Una luna y tal. Y entrar en el dormitorio y un demonio. Fantasma, Yayoi mirando a fantasma. Y es lo que hemos visto en esta escena de Keteros atado y todo. Ufff. Como si lo hubiesen secuestrado. O no lo sé. A lo mismo están haciendo el CEO Yayoi. ¿Qué has hecho esta vez? Por favor, deja de ponerme esto. Porque es que me... Me cien. Y el manga... En fin. Vamos a ver que va a ser el copete número 5 para el domingo. Para cagarnos más de miedo. Así que... Y pasar un verano más fresquito. Así que nada más. Yuki lo dejo a ver que nos trae. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!